En primer lugar, en cuanto a fortalezas, el consenso en Montevideo es el acuerdo de población y desarrollo más progresista del planeta. Aparecen algunos temas como los derechos territoriales, la salud sexual, que son mencionadas en muy pocos instrumentos, y es un acuerdo que hace un aterrizaje más regional de los temas importantes de la plataforma de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del CAIRO. Este consenso en Montevideo, firmado en el año 2013, tuvo avances sustantivos con la guía operacional para la implementación que se presentó en la reunión de la Conferencia de Población en México, la propuesta de indicadores que se presentaron en la Conferencia de Perú, y por último con la plataforma de seguimiento que Cepal ha presentado en la última reunión de la conferencia y ya tiene en sus páginas. Otra de las fortalezas también es un trabajo articulado de gobierno, sociedad civil, academia y Naciones Unidas, en pos de los avances de esta agenda. Y un dato no menor es el tema de institucionalización. El hecho de que 19 de los 20 países de la región hayan presentado sus informes de avance del Conceso de Montevideo, da cuenta que se ha creado en muchos de ellos una institucionalidad sobre los temas de población, que es una institucionalidad que rompe segmentos un poco estancos en el tema de políticas públicas. En las oportunidades es el tema de intersección con la Agenda Global 2030. El Conceso de Montevideo y el Capitulado tienen particularidades específicas en nuestra región, pero hay una gran intersección con esta Agenda 2030. La articulación de la sociedad civil pro Agenda de Derechos, que es muy fuerte en nuestra región. Y por último, hay un dato importante, que nuestra región tiene una Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que constituye una oportunidad para avanzar en el enfoque de derechos, sobre todo en el tema de personas mayores. Hay algunas debilidades en los avances. En primer lugar, las fuentes de información, todo lo que nos tocó vivir con la pandemia de COVID-19, ha retrasado los procesos de los censos, por ende, muchas veces no se cuentan con los datos necesarios para hacer una evaluación de los avances de las políticas. Hay una falta de mecanismos de rendición de cuentas y sanciones. Sabemos que el Conceso de Montevideo entra lo que se llama soft law. Entonces, hay informes, puede haber alguna queja de la sociedad civil, pero no hay, no tiene una fuerza de ley en los países. El otro tema es la segmentación de agendas. En general, la agenda política es una agenda segmentada y de corto plazo, mientras que la visión desde la demografía y los estudios de población es una agenda integral y de mediano y largo plazo. La dificultad de recursos financieros en contexto de crisis, más derivado con posterioridad a la pandemia de COVID-19. Había una recuperación en los temas de pobreza en América Latina y hubo una vuelta atrás con el tema de la pandemia. Yo antes mencionaba como una fortaleza la institucionalización. Lamentablemente, todavía se institucionaliza institucionalización en institucionalización débil. Son mecanismos creados para dar seguimiento a estos temas, pero todavía no tienen una fortaleza importante dentro de los gabinetes de los países. Entre las amenazas, problemas de gobernanza global. Por ejemplo, el tema de migración. Está el pacto por una migración ordenada, regulada. Y, bueno, algunos países se retiraron de este pacto. Hay problemas que requieren de soluciones globales y a veces no hay acuerdos entre los países. Esto vinculado también a un multilateralismo en peligro. Se dio con el Brexit, política exterior de algunos países que salen de los acuerdos internacionales. La crisis económica y financiera global que se dio con el COVID-19. Y también el surgimiento de grupos políticos ultraconservadores en el mundo y en la región, articulados con grupos civiles contrarios al avance de esta agenda de derechos que hace necesario defender estos avances, estos acuerdos que ya se habían realizado con anterioridad.